Rati, Rati, Govendara, Govendarae, Rati, Rati, Govendarae. Ravasa Sudanivi, verso 58. ¿Cuándo voy a servir felizmente a la mejor amante, Sri Radha, y al mejor de los amantes, Sri Krishna, cuyas mejillas quedaron pintadas con dulces gotas de fatiga de su incomparable baile durante el maravilloso y encantador Festival Raza, que está lleno de risas por masajear sus pies y abanicarlos. El título que Baba le puso a su comentario es El servicio de la manchari en el baile Raza. Y el comentario dice que ahora el Raza Dance ha comenzado. Las Gopis danzan en un círculo y Rada baila en el medio con Brajendra Nandana. Y la heroína Raza se sonríen uno con el otro cuando ven uno el baile dulce del otro que toma origen del humor llamado Rati. Lo mucho que están deslumbrándose y lo mucho que están encantándose uno con el otro con sus cantos y baile. El Raza Lila encanta no solamente a Yamasundar como fue mostrado en el verso previo sino también a las Gopis cuando Krishna las dejó para irse a Matura que es su dura pravasa las Gopis le preguntaron a Udhava esta pregunta está en el Simadwagaratán 104743. Oh, Udhava, tu señor nos ha olvidado a nosotras las Gopis pero también se ha olvidado aquella noche en que bailó y raza con nosotras. nosotras quedamos locas cuando recordamos aquellas encantadoras noches que estaban emblanquecidas por los complacientes rayos de la luna llena de otoño inundando la superficie de la Madre Tierra. Todo el escenario natural de Brindavan nos sonreía con sus flores de jazmín y flores cunda blancas si bien es llamado Krishna o de color negro en Yamuna se vuelve tan blanco como la leche debido a las flores de loto blancas florecientes y a los lirios flotando en su superficie y la arena en las orillas quedaba tan suave blanca y fragante como suelo de alcanfor encima de todo los debas han sembrado muchas flores blancas en la arena del baile raza o el mejor de los yadus el bailar de las gopis hizo que sus cinturones de campanillas sus pulseras en sus muñecas y las tobilleras en sus pies sonaran dulcemente sonando aún más bellos que los distintos instrumentos musicales que ellos tocaban ¿es que tu señor recuerda ese tan dichoso baile raza ahora? en el texto se usa la palabra vilás que significa que los gestos de las caras y de los ojos del héroe y la heroína son extra especiales eso está mencionado en el Ushuala Ninamani y en el Srimad Bhagavata 1033 8 Sri Shukamuni dibujó perfectamente la siguiente imagen hermosa del maja raza con sus pisadas medidas los movimientos de sus manos los movimientos juguetones de sus cejas acompañados de simpáticas sonrisas con las cinturas arqueadas los pechos vibrando y las faldas onduliantes de sus vestidos los aretes balanceándose contra sus mejillas los rostros sudados y sus trenzas y sus fajas aflojadas por sus movimientos cambiantes cantando las glorias de Krishna las mujeres de Krishna brillan brillaron fuertemente como rayos de relámpagos en una nube en una masa de nubes Shripad en su forma de kinkeri ve a las mejillas de Rajeshwari y Rajik Shekar que quedaron untadas con gotas dulces de fatiga por sus dulces bailes entonces ella dulce mente los abanica el sadhaka el praticante espiritual también tiene que recordarse a sí mismo sirviendo de esa forma pero ese recuerdo no puede suceder mientras uno está en conciencia externa o mundana shri 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 describe describe el dulce raza lila de la siguiente manera en su poema shangita madad este lila está cargando el raza el raza nectárico de risas y es deseado por shukadeva brahma shiva y narada que los juguetones lila de rada y madad entren en mi mente y aumenten mi amor estos lilas solamente toman lugar en los bosques de brindaban y están reflejados en el corazón de aquellos que están absortos en este raza fresco este raza hace que el gusto por mukti parezca amargo y encuentra su refugio en los brillantes pies de shri jari las transformaciones amorosas aumentan en cada momento en este océano lleno de la quinta esencia del raza nectárico estos lilas están más allá de los tres modos de la naturaleza material y son cantados por los grandes sabios que escupen incluso en la posición del señor drama este lila puede solamente ser visto por los devotos queridos de rada y no está revelado ni en los vegas hasta las grandes almas no pueden encontrar el fin a todos los distintos tipos de gestos amorosos hechos en este festival del raza o devotos que están muy ansiosos por este raza siempre mantengan sus corazones absortos en la suprema joya del canto de Prabodananda Sarasvati ahora el baile raza terminó rada amada disfrutan un pequeño descanso sentados en un trono enjollado vishripad como una sirvienta dichosamente masajea sus pies de lotos en el texto se usa la palabra la lana que significa mantenerlos con afecto la sirvienta olvida todos sus sentidos mientras saborea ansiosamente este gusto dulce de masajear esos pies de loto los pies de loto de la divina pareja están cansados de bailar en raza y rada y madha mantienen sus ojos medio cerrados mientras disfrutan el suave y afectuoso masaje de la sirvienta no hay límite para el éxtasis de la sirvienta entonces después cuando esta visión trascendental se desvanece Shripat ruega lamentosamente cuando me van a bendecir con el servicio de abanicar y masajear y masajear sus pies la práctica es lo que te lleva a la experimentación entonces si no quieres parar esta práctica solo va a aumentar tu realización entonces yo creo que a quien le guste no va a querer parar al que le gusta esto no va a querer parar porque esto no es una práctica religiosa esta es la meta de haber tomado un cuerpo humano la naturaleza es que experimentes a tu ser y que te des cuenta por vos mismo cuál es la razón de haber tomado un nacimiento y qué es lo que hay que hacer no es solo tener una vida divertida o sufrir en la vida y vivir esa no es la forma de vivir sufrís porque no te identificaste a vos misma no hay sufrimiento acá lo creamos por la propia ignorancia cuando morís qué pasa con vos tu cuerpo deja de existir y en la hora de la muerte los sentimientos que vengan a vos esa va a ser tu experiencia y esa es la importancia de enfocarte en un punto para no desviarte yo los otros días estaba un poco quejosa con el clima de acá está tan tan difícil el clima acá y el vecino que es un zanías muy muy avanzado que lo conozco hace mucho en la clase saca en Radakun muy muy dulce me decía que cuando las cosas están así difíciles y uno mantiene su enfoque firme y su sadhana entonces es un entrenamiento para el momento de la muerte que es tan difícil ¿verdad? y que si uno está puro en el disfrute de la vida tratando de pasarla bien entonces pierde el punto y a la hora de dejar el cuerpo es más difícil él decía que era una bendición que nos tocara este clima de esta forma para que de cualquier circunstancia siempre estemos enfocados entonces la mente con su atención le da vida al cuerpo y a los sentidos y cuando retiras la conciencia de ahí eso es una práctica concentrarte y desapegarte de tu conciencia material y si conseguís enfocarte en tu esvarup eso es viste cuando hacemos sabásana en yoga es como vivir en el estadio de dormir Shab de Shabasana Shab es el nombre que se le da a la conciencia cuando está dormida esa es una postura ¿sí? el Shabasana o Shabasana entonces estar firme en el esvarup y todos los sentidos van a empezar a funcionar en esa dirección no es que tenés que vivir 24 horas en tu esvarup pero si conseguís estar 5 minutos en el esvarup solo 5 minutos entonces automáticamente se van a volver 10 12 minutos no va a disminuir 5 minutos va a ser algo natural en tu vida 10 minutos va a ser normal estar ahí ¿sí? esa es la práctica a donde nos lleva hay algunos que están media hora en el esvarup y esa media hora todos tus sentidos quedan ofrecidos todo tu servicio está en un punto y esa es la vida espiritual y tener esta experiencia sin 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 vivenciarlo no lo entendemos porque no es una filosofía es una experimentación práctica la filosofía la puede entender la mente pero la experimentación la tenés que sentir con tus sentidos con tu cuerpo y con tu mente porque esos sentidos van a sentir porque la mente está haciendo entonces esos sentidos van a saborear eso chatreji se va a volver el paraguas vas a estar cubierto por tu conciencia espiritual como cuando usamos algo para las deidades eso es algo material que se vuelve divino ¿verdad? queda como prasharan entonces el altar se vuelve divino la ropa se vuelve divina los ornamentos se vuelven divinos entonces cuando meditas y tenés el toque de ellos eso hace divino a este cuerpo y a estos sentidos materiales en forma natural y fácil todos estos sentidos van a seguir funcionando normal no va a haber ninguna anormalidad como cuando Prabhupada habla en su conclusión del Bhagavad Gita que habla de volverse normales ¿se acuerdan que lo hablamos? la subnormalidad se va y quedas normal vas a hacer todo el ojo va a mirar el oído va a escuchar la boca va a comer todos tus sentidos van a actuar pero en un punto antes hacía todo para mi disfrute y ahora hago todo para el disfrute de ellos eso es que no hay ninguna regla o regulación prescripta que la única regulación o regla es Sudachitta Chitabriti que la mente y la inteligencia se acuerdan que lo hablamos es el Chitabriti y Prabhupada lo escribe en el Bhagavad Gita 13-14 cuando la mente está de acuerdo con la inteligencia entonces mi Chitabriti empieza a moverte a moverse en tu dirección hago acuerdos con mis proyectos materiales ¿verdad? en eso estoy de acuerdo y pongo mi mente y mi inteligencia en todos mis proyectos pero no hacia esto ese es el tema entonces lo que hablamos siempre de un punto y a veces la servís tanto a Rada que ella te ofrece la posición de amiga y una sirvienta nunca acepta porque si claro la posición aumenta de sirvienta amiga y como amiga te volvés igual que Lalita y eso te ofrece Rádica que podés no servirla solo a ella sino que también lo podés servir a Krishna entonces la posición de la sirvienta está en un punto y la de las amigas está en más de un punto ¿sí? y nosotros seguimos el ejemplo de Ravunatasu Swami y cuando vimos el pasatiempo que Rádica se lo ofrece a Tulsi Tulsi le dice me pongo esta ofrenda sobre mi cabeza pero yo siempre te quiero servir el sirviente solo piensa en servirla y el amigo piensa en otros amigos también tienen muchos puntos y hay muchos que les gusta esa opción pero nosotros seguimos las huellas de Ravunat y esa es la forma de alcanzar el servicio la sadhana es la práctica y lo que hay que practicar es el servicio entonces tengo que enfocar mi sadhana en un punto el logro se consigue cuando estoy en un punto y si tenés muchos puntos la perfección no te llega ¿viste cuando se dice que sabes de todo pero sos maestra de nada? ¡Bate! ¡Bate! ¡Basta! Sabes muchas cosas pero no entendés cómo moverte a tu ser entonces tenés que pensar de vos mismo como un seguidor de Rupa y Ravunat ¿y por qué? porque Rupa y Ravunat siguen a Chaitanya Mahaprabhu por eso entonces yo lo que quiero es seguir a ese amor divino de ellos Ravunat sigue eso en un punto y solo podemos aprender de un sirviente o de un seguidor de cómo lo está sirviendo un sirviente te puede enseñar pero el amigo no te va a enseñar entonces lo importante es la identificación ¿quién soy? y escuchando y cantando las palabras de Ravunat se te despierta esa identificación como seguidor de Rupa y Ravunat y lo importante es la identificación tenés que hacer perfecta tu identificación porque ¿qué es lo que vas a hacer perfecto? a Rai Krishna ellos ya son perfectos lo que tenés que hacer perfecto es tu identificación que es lo que no está perfecto a veces te identificas con tu cuerpo físico y a veces te identificas con tu cuerpo espiritual y eso es lo que está sucediendo casi todo el tiempo quiero controlar la identificación de mi cuerpo espiritual pero salto a mi cuerpo material y hasta que la identificación no esté fija firme no te podés enfocar entonces en la vida espiritual lo importante es tu identificación Raupa decía por la práctica devocional en la práctica devocional hay tres relaciones ¿verdad? los amigos los padres y la conjugal esas son las formas de enfocarte de fijar tu identificación porque la identificación te va a venir con la práctica devocional y la devoción solo sucede en la relación no podés sentir devoción sin relación entonces lo que tenés que identificar cómo te vas a identificar eso va a ser cuando tu alma tenga la relación la relación con el cuerpo no funciona tratamos con el cuerpo pero la verdadera relación es la relación de alma a super alma esa es la verdadera identificación pero mi identificación no está firme en la práctica devocional entonces mi práctica devocional no está sucediendo porque mi identificación no está enfocada no está firme y para lograr ese enfoque no necesitas una filosofía necesitas hacer tu práctica la filosofía no te va a funcionar para eso la identificación es la naturaleza es como Jesús él se identificó como hijo y se relaciona como padre sin tu identificación ¿cómo te relacionas? entonces eso es lo que hay que enfocar para eso estamos cantando para identificar tu identidad espiritual para eso hacemos servicio para dejar firme fija mi identificación en la relación esa es la vida espiritual si hago muchas prácticas devocionales y mi identificación no está fija no va a pasar nada fíjate entonces si lo que querés es desarrollar tu vida espiritual tenés que desarrollar la relación con tu identidad espiritual con tu identificación tenés que aceptar sin saber lo que sos soy tu hija soy tu madre soy tu amante pero te tenés que comportar como una madre te tenés que comportar como un amante te tenés que comportar como un amigo y después es identificación con la identificación firme vas al templo y tu comportamiento debe ser de esa manera y si te encontrás con alguien y vos estás enfocado entonces eso va a ser que te comportes de esa manera porque tu amada está viviendo en el corazón de todos entonces la identificación va a estar firme en toda circunstancia esa es la prueba que en todo lugar estés viviendo en la identidad esa es la experimentación práctica en cada momento en que te encontrás con otros no solo en el templo en cada momento de tu vida tenés que estar identificado a vos mismo a tu ser esa es el SIDI la perfección de la identificación yo antes me identificaba con mi cuerpo físico y eso hace que este cuerpo físico me siga atrapando para que me identifique ahí y ese es el conflicto entre mi cuerpo material y mi cuerpo espiritual lo que haces en la vida eso se convierte en tu naturaleza entonces lo que tengo que cambiar es mi naturaleza a una naturaleza divina el Vajan es cambiar los hábitos la meditación en el Vajan es enfocar tu identificación y comportarte de esa forma hacia todos eso es una meditación profunda que estás meditando con los ojos abiertos el que está enfocado y firme todo el tiempo está identificado en su ser cuando te enfocas en tu identificación después no tenés que hacer más nada eso lo dice el Bhagavad Gita todo empieza a suceder en tu vida ya no te queda karma antes yo hacía y todos veían eso ahora ahora ellos hacen y yo estoy mirando eso yo ahora miro lo que pasa en mi vida porque ellos lo están haciendo y estoy sorprendida realmente sé que son ellos lo que hacen yo lo estoy haciendo entonces vivir en tu identificación eso es la bondad pura y cuando te salís es que estás como las personas de conciencia material podés hacer los mismos errores eso es la vida espiritual y la identificación funciona muy profundo es la forma en la que tenés la realización no es afuera es adentro y estamos buscando afuera la identificación te da la realización cuando estás en la identificación lo que venga en tu mente y a tu charla es tu realización y cuando te salís de la identificación lo que viene es especulación es material te va a confundir cada uno tiene que observarse a sí mismo ese es el esbarup y el sidi del esbarup la perfección eso es lo que explica Prabhupada en la introducción al vagabaguita la identificación es la identificación del alma eso es la identificación del esbarup la forma porque si no hay forma no podés amar y cuando hay forma te conectas con el amor entonces escuchando y cantando es que despertás tu identificación porque son palabras poderosas son temas elevados y que tan profundo podés ir vos todas las escrituras están basadas en esto en tu identificación es la esencia cuando otro está hablando vos podés entender desde qué identificación está hablando sus experiencias su entendimiento podés entender desde dónde está compartiendo y la persona realmente profunda va a hablar de la identidad profunda no va a ir a la mente sino que va a ir directo al corazón esto es claro y estas palabras están llenas del brash nikunj la única forma de entrar en los pasatiempos internos de lo divino no hay otro camino por eso todos los días leo un capítulo un verso y todos los días medito en las explicaciones que nos da Baba y que nos da mi Gurudev lo espiritual no lo podés ver con el cuerpo material necesitas tu cuerpo espiritual para entrar ahí necesitas ojos divinos para ver eso entonces se hablan de dos brindaban uno es el bon brindaban que es donde estoy viviendo y el otro es el divino brindaban y si lo que quiero es ir al divino brindaban con el cuerpo material no tenés la entrada ahí necesitas el cuerpo divino para entrar en la brindaban divina eso es la identificación del esbaru mi identificación espiritual mi identificación espiritual la identificación física va a meditar y la identificación espiritual va a entrar vos te vas a sentar a cantar como en meditación pero vas a estar entrando la manchari sirve a radica y la kinkeri es lo que sabe lo que radica necesita sin que radica se lo pida ni nada esa es la diferencia entre manchari y kinkeri la manchari sigue instrucciones y a la kinkeri le basta con una mirada por la unicidad y este raunat ruega por los pies del otro de radica eso es en la identidad física y tulsi es él en su identidad espiritual entonces en la identificación material él llora para obtener la identidad espiritual cuando él ruega por el servicio es porque está en sadakabesh en el cuerpo físico en el cuerpo físico haces servicio material hasta que no alcances el cuerpo espiritual no estás en servicio entonces el cuerpo material ruega por el servicio y el cuerpo espiritual es tan libre hoy hablaba de mukti el capítulo ¿verdad? te volvés libre en el cuerpo espiritual ahí ya no hay vergüenza ahí ya no hay respeto irreverencia estás libre estás sin tu identidad espiritual esa es la libertad eso es mukti en el cuerpo material buscar la libertad no hay tus propios sentidos no te dejan estar libres tu cuerpo no te da libertad tu mente no te deja libre y en el cuerpo espiritual nada te molesta nada te distrae esa es la verdad de la libertad la liberación unos son liberados cuando mueren y otros están liberados mientras viven en este cuerpo por su cuerpo espiritual entonces ¿cuál de los dos es mejor? liberarte ahora ¿verdad? ¿por qué? porque podés ver cuál es la belleza de la liberación la libertad ni a Dios le tenés que dar reverencias es tu amigo ¿para qué le vas a dar reverencias? el cuerpo espiritual es lo que te da la libertad eso es Mukti 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 es liberación del sufrimiento de lo que quieres huir y si vivís siempre en tu forma espiritual eso es Mukti esa es la práctica devocional ¿se entiende? es un tema profundo muy profundo y elevado y este servicio solo lo podés encontrar en la relación y en el amante quien tiene amor y relación esas son personas libres la relación te da la libertad es como imagínate que una persona tiene seis amigas y se vuelve novio de una entonces en ese momento se libera de las otras cinco les dice chau ahora tengo una novia no puedo estar con ustedes no quiero perderla porque la relación profunda está ahí entonces la relación te hace liberarte ese es el poder de la relación porque estás pensando solo por tu amante y eso te libera de todo lo demás entonces en la relación espiritual lo que hay es un amor espiritual si eso pasa en lo material que va a pasar con la relación y el amor espiritual estamos en el Kaili Yuga y estamos en un cuerpo material eso nos lleva a hacer errores entonces solo el amor te puede cambiar tu naturaleza ese deseo te va a traer al cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual te va a liberar de estas cosas pero tenés que tratar y practicar todo el rato por eso empecé diciendo que al que le gusta va a querer seguir escuchando y cantando y practicando no podés parar y esa es la misericordia de Goranga porque amante Goranga es rada y rada significa amar es la misericordia del amor que te cambia la vida la filosofía no te puede cambiar al contrario te va a mantener ahí pero el amor puede romper la filosofía y meterte en la relación ese es el poder del amor y de la relación en mi identidad espiritual esa es la misericordia del amor por eso hablaba de el servicio exclusivo a rada las yaquis también están al servicio de rada pero vos tenés que ver cuál es lo más elevado quizás la posición es más baja pero la naturaleza es más alta y vos qué querés posición o que des la relación en lo más elevado de la relación eso lo decidís vos si necesitas posición es otra cosa y si lo que necesitas es el sentimiento más elevado eso es distinto ¿a dónde está el sentimiento más elevado? ¿y cuál es la posición más elevada? vos tenés que saber las dos cosas y lo que te gusta lo haces si querés posición ella también te va a querer dar eso y si querés el sentimiento más elevado por la cercanía aunque la posición sea más baja la voy a querer aceptar y cada uno tiene que decidir todos pueden escuchar estos y cada uno va a tener un gusto distinto vos fíjate por ejemplo la madre María y María Magdalena son dos mujeres y las dos tuvieron un gusto diferente por Jesús un sabor distinto distinto resultado distintas reglas y regulaciones para la madre hay unas reglas y para la amante hay otras y la filosofía ¿en qué te va a ayudar? si el camino son los sentimientos eso va a depender de la identificación de tu relación entonces dentro de las amigas también están cada una tiene distinto humor algunas son muy cercanas otras son enemigas eso es lo que pasa normalmente ¿y qué es lo más querido? en una relación conyugal no hay ni dudas ni coberturas y en una en un amor maternal es una posición segunda el amor parental es una segunda posición y vos elegís conyugal o parental conyugal es más alto porque no hay cobertura pero una madre y un hijo si tienen cobertura la mamá le da el pecho al bebé pero cuando es un hombre grande de bigote ya no le muestra el pecho a la mamá al hijo ni el hijo le va a tocar con la lengua al pecho eso es Vaxalia Rasa y el Maduri Rasa es otra Rasa son distintos estadios del Rasa y el amigo está todavía más afuera de esto más externo y dentro de lo que es el amor conyugal vos tenés que pensar si vos querés hacer o si querés sentir hay dos cosas una es que quieras ir por vos misma mi identidad espiritual quiere ir al amor conyugal con Krishna porque soy femenina en mi cuerpo espiritual y la otra es que quiero sentir el amor más elevado ese amor como le da rada eso quiero ver sentir entonces ¿cuál es mi deseo? eso tiene que ser en un punto ¿y por qué rada? porque ella es Mariana Kamajabá o sea tiene el amor del que puedo aprender si me cae si me cae solo una gota como por ejemplo vos tenés un amante y lo ves con otra chica lo vas a cortar ¿verdad? a esa relación le decís desde hoy se acabó así es nuestro amor pero el amor de ella ella misma se expande en las yaquis porque quizá él mi amante alguna vez necesite un sabor diferente y mis amigas lo van a satisfacer a mi amante eso es el amor desinteresado que lo tiene rada ella empuja a la ayaki para que vaya a servir a Krishna de esa forma y lo hace para hacer feliz a Krishna a su amante y nosotros no podemos ni imaginar hacer eso y ella está feliz de saber eso también que Krishna está feliz por encontrarse con una de ellas y las yaquis están para complacer a Krishna pero cuando él va con Radhika veíamos el otro día él se desmaya él queda inconsciente entonces ella manda una manjari para que lo vuelva a la conciencia para que lo levante otra vez ese es el servicio de la manjari hasta en ese momento la manjari está ahí para servir puede cantar para despertarlo y puede hacer otras cosas muchas cosas pueden hacer para despertarlo ¿se entiende? rada no está celosa cuando ella se hace la enojada es solo que para aumentar el amor de él ella muestra ese humor a veces solo que para darle más sabor más gusto a Krishna por ejemplo que vos comiste un dulce y ahora querés tomar un vaso de Coca-Cola se siente horrible pero te pones un poquito de sal en la boca te corta ese dulce y puedes disfrutar de la Coca bueno es lo mismo es darle muchos sabores para que pueda disfrutar de más cosas y de estos temas se habla en Brindavan y raramente afuera esta es la tierra de Rádica acá es seco porque no es un lugar de Krishna si vas a Suiza vas a ver todo tan lindo tan verde toda Europa toda América todo es la tierra de Krishna la conciencia de Dios todo pasa en nombre de Dios pero acá en este pedazo de tierra funciona en el nombre del amor y los amantes no tienen tiempos de ocuparse de las cosas externas ni para limpiar el cuarto o para estirar la cama no hay tiempo no quieren usar el tiempo para esas cosas esto es Brindavan acá viajamos para adentro para descubrir el amor y no usamos el tiempo para lo externo por eso no se ve tan bonita como en Suiza donde la conciencia es otra y cuando habla de estas cosas Gurudev él se ríe mucho porque esta es la tierra de Rádica y la tierra de Rádica solo tiene amor y dos amantes no tienen tiempo de ocuparse de lo externo en todo el universo está Krishna pero donde está Rádica es en Brindavan esta es la casa de ellos cuando tus acciones estén con amor eso es devoción la acción en amor no hay otra forma de ser devoto y cuando estás en ese estado tus ojos tus movimientos de tus labios todas tus actividades en amor eso es devoción el verdadero devoto se mueve así ojos con lágrimas piel de gallina todo es así todo empieza a funcionar de esa manera y Krishna es muy travieso eso ya lo sabemos si Krishna te agarra no te deja vos mete un dedo en la manteca cuando sacas el dedo tenés un poco de manteca pero si agarras con una cuchara vas a agarrar mucho más y si agarras a Krishna y lo metes en manteca la vas a sacar toda a la manteca entonces cuando Krishna todavía no te robó el corazón eso es tu fortuna porque más rápido y más fácilmente podés tomar la misericordia erradica Rada va a quedar complacida con tu comportamiento y lo que ella te da es misericordia incondicional no importa si lo que haces lo haces consciente o inconscientemente por ejemplo capaz que viniste hasta brindaban o hasta Rada sin saber lo que hacías pero ella queda complacida de que viniste porque la misericordia erradica es incondicional no le importa si lo hiciste a conciencia o no solo le importa que viniste entonces ya sabemos a donde hay que ir a nuestra esbarup a nuestra identidad espiritual y ahora lo que nos falta es saber cómo ir a nuestra identidad espiritual y cómo cuando mi deseo sea solo uno los pies de loto de swamini y los pies de loto quiere decir que todo el tiempo voy a practicar estar en el amor la naturaleza que tiene swamini esa naturaleza la voy a descubrir y la voy a practicar en mi vida eso es seguir ¿seguir qué? seguir quiere decir que voy a seguir la misma naturaleza que tiene mi swamini eso es seguir ¿cómo seguís? a alguien conociendo el comportamiento y la naturaleza sigo ese comportamiento y esa naturaleza eso es seguir y si estoy haciendo afuera de tu comportamiento y de tu naturaleza entonces ¿cómo te estoy siguiendo? solo tener una foto de ella es seguir ella hace solo en un punto por Krishna y yo hago un montón de puntos en mi vida un montón de proyectos entonces ¿estoy siguiendo? más bien estoy haciendo lo que hace Krishna no te estoy siguiendo a vos Krishna tiene un montón de puntos yo tengo un montón de puntos Braupas decía que tenemos la naturaleza marginal porque tenemos la misma naturaleza que el supremo y eso nos lleva a la independencia a esa naturaleza independiente que quiero ser independiente hubo un devoto que pasó por acá que ya tenía 30 años de práctica y decía yo quiero disfrutar y quiero servir también y Gurudev le decía disfrutar es la naturaleza de Krishna y servir es la naturaleza de Radhika entonces Gurudev le decía yo no entiendo cómo vas a poder manejar la naturaleza de disfrutar y la naturaleza de servir no entiendo cómo a ver anda y pensá mejor lo que estás diciendo porque nadie se puede volver Mahaprabhu nadie se puede volver Krishna pero seguir en un punto no en muchos puntos si querés servicio entonces anda al servicio toma el humor del servicio esa naturaleza la tenés que practicar para adoptarla y después podemos hablar de estar siguiendo Anuga en el servicio hablar no funciona funciona en hacer en la independencia de Krishna ahí sí te va a servir el hablar porque él es independiente y vos vas a querer ser independiente como un devoto de Krishna y él te va a aceptar así porque Krishna también está dentro tuyo con Krishna va a funcionar pero con Swamini va a funcionar cuando seguís todo el comportamiento de ella y entonces de a poquito ella va a decir esta es verdaderamente mi sirvienta nunca se desvía de su servicio y cuando te desvías date a vos misma una cachetada y pregúntate por qué te está pasando yo me tengo que enfocar a mí misma y te tengo que seguir a vos porque los errores van a suceder es la naturaleza de este cuerpo humano voy a decir una cosa y voy a hacer otra pero me tengo que corregir una y mil veces traerme a mi punto a Swamini Yay Rade 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 Rasa Sudanidi verso 58 cuando la hija la hija del rey Vrishabhanu quien es experta en tocar la vina y cantar dulcemente y cuyo paso es tan encantador como el de una elefanta en celo se encuentre con el rey de los elefantes Sri Krishna quien toca su célebre flauta tan agradablemente en la quinta nota que se parece al sonido de una vina vivanchita en las orillas de Miamuna el título de la explicación del comentario de este verso Baba lo llamó el llamado del Rasa y el comentario dice que en este verso Sri Pad obtiene una visión dulce del baile Rasa que es la joya que corona a todos los pasatiempos de Krishna las velocidades ardientes del Vila Rasa encantan hasta al Señor mismo Sri Krishna dice no puedo expresar los sentimientos que afloran en mi corazón cuando recuerdo aquel baile Rasa en el Bhakti Rasamrita Shindu 2 1 212 Udhava Mahasaya dice mi corazón está enormemente deslumbrado cuando recuerda la dulzura del Dila Rasa que incrementa hasta el asombro de Sri Hari en el Chaitanya Chaitan Vrita Madhya 8 declara que el deseo de Krishna en el Rasa Lila está completo y Sri Radhika es el enlace que vincula aquel deseo sin ella a él no le gusta el Rasa Lila por eso Rasa Rashika Krishna quien disfruta del baile Rasa toca su flauta con una nueva experiencia para llamar a Raseshwari que es Radha la reina del baile Rasa él toca su flauta en la quinta nota así suena como una vina ¿por qué Krishna toca la flauta como una vina? Sri Pat dice que la vina es la fuente de todas las canciones dulces que toca dúos con la flauta dulce de Shama Sundar no hay ninguna otra morada que brindaban donde el Rasa Lila se lleve a cabo y donde Shri Rada que es la fuente de todas las canciones dulces aparece todos los bailes y los cantos en el Rasa Lila es un producto del Mahabab de las Gopis cuando Rajeshwari escucha que la flauta de Krishna está sonando como una vina ella queda deseosa de unir su dulce son de la vina con el son de la flauta de Krishna muy ansiosamente entonces Rajeshwari se encuentra a quien está tocando la flauta Rasa Vihari Krishna quien es más querido para ella que millones de vidas se encuentra en la orilla de Eliamuna lo dulce que es su encuentro que complacidos están sus ojos cuando se ven mutuamente sus benditos rostros de luna eso los hace sentir satisfechos como un pájaro kataka bebiendo de agua de lluvia como un pájaro chacora bebiendo del néctar lunar Shiam brilla como una flor atasi y radica como una flor champaca dorada y cuando se encuentran parecen la luna escondiéndose escondiéndose en una nube de lluvia fresca sus ropas se aflojan el cabello de Krishna cae por debajo de la cresta de plumas de pau real y el velo azulado de radica se desliza de su cabeza a una madre amorosa le gusta más ver el rostro de su hijo incluso que este sea tonto que ver la luna porque ella siente amor por el hijo y no por la luna el amor hace que lo feo se vea hermoso quien puede entonces describir el éxtasis sentido cuando los más grandiosos y hermosos amantes se encuentran uno con el otro el diamuna que es llamado Vanuja la hija del sol se hincha del éxtasis cuando ve a Brash Vanuja la hija de Maharaj Brishabanu encontrándose a Yama Sundar en sus orillas y jugando libremente con él como una elefanta intoxicada con el rey de los elefantes todas las criaturas con y sin movimiento de Brindavan están temblando del éxtasis mientras radica el océano de la astucia toca su vida resaltando el son de la flauta de Yama Sundar por servir a la divina pareja la Kinkeri queda bendecida con la dulce visión de sus lilas esa es la lectura de hoy y podemos ver que a veces usamos mal nuestro tiempo y eso es porque no estamos entendiendo los sentimientos en una parte de este capítulo menciona Udhava ¿verdad? Udhava también entendió a Krishna y cuando volvió de Brindavan empezó a pelear con Krishna le decía vos sos una persona tan dura no tenés sentimientos por las Hopis le empezó a pelear tu mamá está llorando tus amigos están llorando tus amantes están llorando como que estás acá pero Krishna nunca salió de Brindavan ese es Narayan Krishna pero este Udhava quedó enojado con Krishna y Krishna estaba en éxtasis y le caían lágrimas de los ojos no sabía cómo consolar a su amigo cómo explicarle te envié para que les enseñes y hoy volviste distinto ahora vos me estás enseñando a mí y este es un tema muy profundo y sin Swamini no podés saborear estos versos como siempre menciona Gurudev que leyó escrito en aquella iglesia primero fe después esperanza porque cuando hay fe la esperanza está ahí y cuando está la esperanza hay amor y el amor te trae al Señor eso es Prema Radhika que te trae a Krishna para que entiendas y veas necesitamos la visión necesitamos los ojos del amor para ver sin amor cómo vas a conocer a Dios hasta en la Biblia está escrito que no podés ver a Dios cara a cara pero si tenés amor podés ver en persona Jesús que siempre doy el ejemplo Gurudev da el ejemplo de Jesús él no estaba hablando con su padre sí porque que sea hijo quiere decir que habla con su padre y esa es la identidad espiritual que él tiene entonces habla con su padre y eso es personal no es impersonal no es una devoción impersonal la devoción siempre es personal y venimos a Brindavan para ir profundo en el Radha Dasyam en el servicio a Radha y poder entender todo esto que Gurudev nos comparte vas a poder entender hasta Jesús la misericordia de él la emoción lo que hay que entender es el amor hay que entender a Radha hay que entender Prema el imperio de Dios es limitado y el imperio del amor es ilimitado el imperio del amor es más grande que el imperio de Dios el imperio de Radha es más grande fíjate Varshana y Nandagram Nandagram es el imperio del rey Nandagram y el imperio del amor hasta Dios quiere estar cuando el amado está ahí él dice no vivo en el corazón del yogui vivo en el corazón del devoto cuando llora por mí y me ama ahí me siento en ese corazón ese es mi lugar de permanencia en un punto y Swamini está en un punto porque no conoce ni quiere conocer otra cosa que sea Krishna y la sirvienta de Radha la Manjari no quiere conocer otra cosa que Radhika y ese es el punto del Manjari la deidad de oración es la meta el gurú si está conmigo no es la meta Jesús decía yo soy el camino pero la meta es otra cosa es más esta es la meta el gurú Jesús son el camino que te da luz para que veas la meta no son la meta en sí son el camino y la meta es el vista de la deidad de adoración el camino no es la meta y la meta no es un camino vos fíjate como los amantes los que están en amor pueden hablar cosas grandiosas de una forma muy simple y eso es lo maravilloso de Gurudev que yo les comparto porque el gurú es el que te trae es la misericordia de Prabhupada él mostró este camino la misericordia de cualquier gurú donde tomes el refugio eso te está mostrando el camino porque el gurú es el instrumento ahora que tanto tomo y que tanto no tomo los magashans te lo muestran todo y te dan la luz del entendimiento yo veo a Mohan Krishna que es muy atractivo pero veo al Mohan de Rada al Krishna de Rada cuando él llega con Radhika Krishna ya no es más independiente y si no está con Radhika él es muy independiente y con ese Krishna hay que tener mucho cuidado porque lo primero que hagas te va a volver independiente y marginal entonces el consejo es ir con la istadev con la deidad de adoración y es un consejo no es una presión en el sadak deja en tu absorción externa tenés que estar al servicio ir a Lara para ti y demás tu identidad externa tiene que estar de acuerdo y actuar favorable siempre en un punto cuando estás sano y fuerte hace el vayan porque hay veces que el cuerpo se debilita después y es más difícil y no es que cantes más a presión sino que hagas lo que es la práctica para ser un sirviente de Rada y automáticamente vas a cantar más y vas a empezar a sentir cuando su amini queda complacida si le generas dolor a otro queda complacida cuando cambias tu negativo en positivo eso es vayan porque el vayan pasa a ser automáticamente ¿y cómo podés vivir sin hacer vayan? una vez así no va a haber nada que te moleste bloquea lo que te moleste lo que te distrae de afuera la vida de familia no es mala para ser vayan solo tenés que volverte tolerante y equilibrado cualquier situación es buena y si lloras por gobranca es que sos afortunado las cosas vienen y van no te preocupes pero hay una cosa que va a permanecer cuando cuando vos haces las cosas como que son tu trabajo entonces las haces por presión pero cuando haces porque decís yo quiero hacerla eso se vuelve amor amor en acción y eso que querés hacer que sea que querés estar con ellos que te gusta hacer eso que no podés vivir sin hacerlo eso es por el amor yo les estoy grabando todos los días un capítulo verdad y no lo hago por presión nadie me lo obligó pero si un día no hago mi lectura yo no consigo estar en paz me falta me parece un día perdido ya se los grabe a ustedes o no todos los días necesito hacer enfocarme con mis actividades si no no consigo estar y lo que tengo lo tengo que distribuir todo es la misericordia errada ella es la que hace que es lo que yo estoy haciendo ella es la que lo hace todo y nos da esa es su misericordia y Prabhupada en su misericordia puso Anitay en todos lados en ningún lado se olvidó de dar Anitay porque solo Anitay nos puede proteger a los caídos a Yagai Madai nosotros estamos peor que Yagai Madai entonces hay que tener gran apreciación por todos los devotos ver su dulzura su amabilidad su entusiasmo como aman a Gurudev como están en un punto apreciar estas cosas estamos acostumbrados a apreciar la materia apreciamos un vestido un paisaje apreciar estas cosas observar hacia dónde van nuestros sentimientos qué es lo que valoran y siempre buscar la asociación amorosa porque el amor se expande a todo el mundo y lo que tenemos que tratar es de alcanzar el amor desinteresado y para eso necesitas alcanzar tu esbaru la forma de tu alma entonces si una persona se enoja con vos mira como que esa persona te está bendiciendo el gurú de mi gurú le dijo a mi gurú anda a tomar bendiciones Nityananda apareció en la forma de Prabhupada y lo mandó a tomar sus bendiciones entonces él tuvo el Diksha de un Babashi Radha Bogindada Aslabashi y el Shiksha de la Gaudiya Vashnava Prabhupada y Narayan Maharashi y tuvo Sumanshari Esbarup en el 75 cuando tenía unos 30 años y ese es el amor incondicional él te pone una inyección para que penetre adentro y vayas más rápido en la misericordia él nunca sintió que Narayan Maharaj hablará fuera de Sumanshari Esbarup y por eso le gustaba asociarse con él mi gurú cuando veía a Narayan Maharaj Narayan Maharaj le decía hablale a los devotos que están acá reunidos unos 500 devotos pero mi gurú cuando veía a Narayan Maharaj entraba en su Esbarup y entonces no podía hablar Fupanugay Kinkeri de Radhika y podía ver que Narayan Maharaj también estaba ahí él lo veía no lo podía negar todos los Mahajans están ahí y lo mejor del maestro espiritual es que está listo ayudarte en este proyecto de volverte una sirvienta de Radha él ve la fortuna del alma que llega ahí y si no estás viendo a tu gurú como un sirviente de Radha entonces el servicio que le hagas a él va a ser Vaidhi Bhakti Radhe 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 Govind 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 Ravad Radhe 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 Govind 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 de Radhe Govind Govind Gracias.